DKV ha presentado su mapa de innovación en salud digital, contando con startups innovadoras en cuatro áreas de atención. Las startups han presentado sus productos y han compartido los retos del emprendimiento en sanidad. DKV ha presentado en primicia las nuevas soluciones tecnológicas de su ecosistema y ha liderado un seminario sobre la innovación y el emprendimiento en salud digital con expertos reconocidos. Apostamos por la innovación en salud digital. DKV, activistas de la salud.